El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar, brinda pláticas lúdicas de capacitación e información a los alumnos de preescolar, con la finalidad de que a temprana edad los alumnos conozcan las medidas de seguridad que deben seguir ante la posibilidad de un siniestro. Rosa María Santana Liang, capacitadora de esta área, señaló que el objetivo de esta actividad es que las niñas y los niños de nivel preescolar se familiaricen con las medidas de seguridad, así como los términos que se usan a nivel internacional en materia de protección civil y conozcan el actuar ante alguna eventualidad. La capacitadora sostuvo que hasta el momento se han visitado 38 instituciones de ese nivel educativo en la capital del estado y en zonas conurbadas. En próximas fechas, asistirán a escuelas del interior del estado. Después de la plática, se realizaron diferentes actividades prácticas como la posición de seguridad denominada bolita, en la que se cubre con las manos la parte de la nuca y se posicionan en forma de feto, además de la familiarización de conceptos básicos referentes al tema, planes de emergencia a seguir en sus hogares, como en la escuela e identificación de zonas de menor riesgo, entre otros. Santana Liang invitó a las autoridades educativas de los planteles para que a través del área de protección civil y emergencia escolar se impartan estas pláticas informativas en forma lúdica y posibilite ayudar a la comunidad escolar para saber qué hacer ante una contingencia. MBM Televisión